El Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y S. Eduardo Peña dio a conocer los principales hitos de sus siete meses de gestión. Entre ellos el programa Afiliación Joven, SUD24, dirigido a personas de 15 a 24 años, que les permita acceder a chequeos médicos sin costos extras, préstamos hipotecarios con tasas preferenciales y a una jubilación temprana, pagando desde 52 dólares al mes. Esta nueva modalidad de afiliación, según Peña, ha permitido que 6.230 personas se unieran al programa Afiliación Joven y que para 2024 se proyecta alcanzar más de 60.000 nuevos afiliados en estas dos modalidades. El presidente Novoa nos pidió hacer algo por los jóvenes y nosotros fabricamos Afiliación Joven. La resolución 6.70, vigente desde 5 de marzo del 2024, propone que las personas entre 15 y 24 años puedan afiliarse a la Seguridad Social, pagando algo así como 52 dólares mensuales. Este cálculo está hecho actualmente, recibe beneficios de salud, odontológicos y, el más importante, crédito hipotecario. Entre las acciones más importantes en estos siete meses está la recaudación de cartera, donde la institución ofrece de dos hasta 72 meses plazo para que los empleadores que registren obligaciones patronales de Mora con la institución se pongan al día. Tenemos firmados 8.581 acuerdos de pago parcial, suscritos por un total de 55.610.000 dólares y piquito, en donde vamos a beneficiar a 8.384 empleados, que en el momento que sus patronos arrancan el plan, vuelven a tener beneficios de la Seguridad Social. En cuanto a la afiliación en el exterior, la iniciativa promueve la afiliación de migrantes ecuatorianos, brindándoles la oportunidad de acceder a beneficios como jubilación conjunta y cobertura de salud, préstamos de hipotecarios, pensiones por jubilación y discapacidad. Lo que permite es que ellos puedan afiliarse en línea, no tengan que venir al Ecuador como antes, que tenían que venir a decir, mira, mi cuenta es esta, yo soy fulano, y presentar papeles, lo pueden hacer remotamente desde donde estén, y pasan a ser afiliados, y tienen una ventaja, tienen, entre los beneficios que tienen, esta repatriación de cadáveres. Una de las estrategias del plan de fortalecimiento de establecimientos de salud es la redistribución de medicamentos y dispositivos médicos para elevar el porcentaje de abastecimiento, la misma que ya se aplica en varias unidades médicas. Con esta estrategia se estima un abastecimiento superior al 80% en medicamentos y dispositivos. Como parte de este plan de fortalecimiento, estamos desarrollando actividades de promoción y prevención de la salud, a través de casas abiertas. La primera que hicimos el fin de semana pasado, fue en 13 unidades en 11 provincias, atendimos a más de 150 mil personas. Finalmente, la adquisición de nuevas ambulancias y el fomento de la actividad transplantológica en las tres unidades médicas de tercer nivel acreditadas para realizar este tipo de procedimientos, marcan los hitos que se destacan en esta nueva administración. Mauricio Herrera, Gama Noticias.